1, 2, 1, 2, 3, y Llego el Rafael, Rafael, Serrano, Pato Júquen, El caballo, oye como esta esto, que movimiento, que movimiento, que movimiento, que movimiento, que movimiento, hola mi amor como estas, oye como esta el movimiento en aquel pueblo caballero, bueno sean bienvenidos al mejor podcast del mundo, hola primos como estan, se lo faché, oye ven aca, Gustavo esta, Gustavo, tiene el niño enfermo, ya empezó Gustavo con el niño enfermo, eso cada vez que aquí en el verano el muchacho este le empieza a dar catarro, no descuéntale, 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 descu Señores, como está el pueblo este, Dios mío, santísimo, es un movimiento total. ¡Tengo de todo! ¿Tienes de todo como en botica? Tengo de todo, caballero. Óyeme, Pinar del Río. Pinar del Río es declarado el primer territorio libre de Cuba. Óyeme, esos son los árabes cubanos. Qatar del Río. Lo único que falta es que el paparazzi salga y diga, ¡Tenemos Pinar! Dios mío, todo el mundo tiene estilla. Todo el mundo tiene, no, todo el mundo está hecho y derecho ahí, caballero. ¿Qué manera de ver estilla ahí? Yo no encontré una máquina para ir. ¿Y nosotros? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Estaba en casa del Teniente Durruti y de unos palos de ron ahí. Comiendo mierda tomando de ron, es que barbaridad, es que barbaridad. Teníamos que haber ido allá. Sí, yo estaba buscando la máquina, pero... Teníamos que haberme dicho, yo cuadro de gasolina del partido para ir a Echala al lado y hubiéramos ido para allá. Pero dije, Durruti, que tú estás borracho sentado ahí, dormido con una silla ahí. Oye, borracho, borracho el de la guitarilla. ¿Qué te pasa de ti? ¿Qué te van a querer un metro y te están escuchándote? Disculpa. Ya te voy a hacer cuento. Oye, caballero. Oye, caballero. No, yo te tenía lo que haber ido allá. ¿Qué te tenía lo que haber? Este, apareció el pelu ese dando plata a todo el mundo ahí a diestra y siniestra. Yo pensé que era un hombre de eso que le dicen un vagabundo. Sí, parece un vagabundo, parece un vagabundo, pero estaba repartiendo plata. Sí, Dios mío. El Takechi, no, no, Takechi, el hijo de Oching. De Oching, de Oching, de Oching. Sí, el Pecachi. Tecachi. 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 Tecachi 69. Mijo santísimo. 69. No, no, no. Teníamos que haber llegado por allá. Sí, sí, pide como dio billetes. No, yo no había cantidad de billetes que yo todavía allá, no sé. Dios, yo dinero, dicen que repartió 50 mil cocos. 50 mil cocos. Dime tú si ve a tu mamá. Ay, si voy con mami, me llevo los 50 mil yo solo. Dios mío, pero como está, como está Oching con eso. ¿Oti? No, Oching está cabrón con eso. Sí, Oching está cabrón con el Takechi. ¿Verdad? ¿Por qué no le dio nada a él? No, chica nada, porque está. Porque dice Oching que el pueblo de Cuba no necesita limosna. No, joda, Oching, ¿qué te pasa? El pueblo de Cuba pide chicle, que chiquitico, no joda. Eso es verdad. Ah, ¿qué pasa? Ya quisiera yo tener una limosna esa de 600 cañas. Yo me acuerdo cuando yo era más chiquito que decía, Yuma, dame chicle, Yuma, dame chicle. Sí, a Michi, 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 a los italianos, a mandar un montón del pueblo. El pueblo de Cuba limonero de siempre, limón limonero, tecachi primero. A mí una vez un italiano me dio uno masticado, que estaba más rico. Sí, no, 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 porque no, no, eso se coge, se envuelve y le echamos pasta de dientes. Ay, qué rico. Dice que tecachi es como Pablo Escobar. ¿Eh? No entiendo eso ahora, Pablo Escobar, tecachi Escobar. No, joda, chico, que este cachi es como Pablo Escobar, porque dice que le daba dinero a la gente, que Pablo Escobar era un delincuente que le daba dinero a los pobres y que todo el mundo lo quería y todo eso. ¿Qué tú quieres decir? Hostia, dime, ¿qué tú quieres decir? Porque a Pablo Escobar no le cayeron a golpe nunca en un baño. No, no, no. Ni tenía los pelos tampoco llenos de colores, ni mucho menos iba a hacer un featuring con Lenier algún día. Ustedes se imaginan que este Pablo Escobar haciendo un featuring con el Chapo. Cuarenta kilogramos de coca desde Miami a Miami. Narcoreparto. Po, 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 po. No, joda, chico. Po, 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 perico. No, joda, chico, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero tecachi vino aquí a grabar un videoclip, ¿eh? No, 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 sí, no, no, pero tecachi vino con un equipo de trabajo a grabar un videoclip a Pinar del Río. Ahí fue donde soltó todo el billete. Ahí estaba el Funky. ¿El Funky? El Funky también hablando. El Funky este que tiene los Grammys, que le dieron los Grammys a esos papadre y vidas. ¡Grammy a dedos! Vino pa' acá y tiene un Grammys. Se lo dieron como los reyes, básico y dirigido. Hablando que si la bandera, que si tecachi tenía la bandera arriba, que... que Alcántara. Alcántara está preso porque tenía la bandera cagando cuando estaba metido en... No, no, pero Alcántara no se puede comparar. Alcántara es un héroe. No, no, déjame decirte, déjame decirte. La bandera está mal. La bandera yo lo veo mal. ¿Dónde tecachi? Yo lo veo mal. Ahora, si me hubiera aflojado o cruzado una aguita, yo me tengo callado. No se puede comparar a Alcántara. Alcántara es un héroe. Un héroe, un héroe, un héroe, un héroe. No, realmente fue un abuso, fue un abuso. Ahora mismo hicieron una bandera... Pero bajito, bajito. Si ellos mismos hicieron una bandera ahí, una bandera con un escultor comunista ahí, una bandera y en vez del triángulo, en vez del triángulo es un abuso lleno de mierda así. No, la gente son los primeros que juegan con eso. Los primeros que juegan con la bandera son los comunistas estos. Hay un descaro, hay un descaro. Aquí todo el mundo juega con lo que sea. Mira, el mundo estaba jugando con Fidel. ¿Quién es el que? Con su consolador. No, no eres tú, mi amor. Con su consolador. Oye, ¿cómo jugó? ¿Qué raro son ellos? Está jugando. El mundo juega con su consolador. La diosa juega a llenar un estadio. ¿Sí? La diosa juega ahora cerca a los G. Empezó por el pedo. Oye, ¿cómo está eso? Eso bien. ¿Cómo está eso? Dice, yo no sé, porque yo no tengo... Se está llenando, se está llenando. ¿Está con móviles? Pero creo que sí. Sí. Se está llenando. No, va a ser el... Llenando. Ahora tiene competencia. ¿Con quién? Con el Divo de Placetas. ¿Verdad? El Divo de Placetas va a meter un concierto el mismo día de la diosa. ¿Dónde va a ser? En el tamalazo seguro va a ser. Él canta ahí y dice que son unos tamales. No, no, no. Déjame decirte que el público de la diosa, los señores de la diosa son tamaleos. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces van para allá. Porque un tamal es un tamal, caballero. Es verdad. Un tamal es un tamal. Póngalo como tú lo pongas. Donde se ponga un tamal que se quite todo lo demás. No, no, no. Espírate de eso. Tan en beri, tan en beri. El Divo metió unas declaraciones. ¿El Divo? El Divo dice que él canta donde le dé la gana. Y que él canta todos los fines de semana. Y que él no tiene que parar de cantar porque la diosa vaya a cantar. Y tiene razón. Porque aquí cada cual, aquí cada cual que se busque su hija. Y quiere decirle a la diosa que todo el mundo pare de trabajar y tranque la respiración hasta que se termine el concierto. Bien, el concierto es la diosa. A trancar la respiración. ¿Ya terminó? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Diosa, oye, me di cuenta que quería hacer un featuring con León y Torres. ¿León y? Sí. Ah, eso es muy bueno. No, no se le dio. ¿No? No se le dio, no se le dio. León y no le dice groserías. ¿Verdad? Recuerda que él es un cantante fino. Pero mira, yo, yo estoy dispuesto a hacer un featuring contigo. ¿Y qué cantarías? No, no, yo tengo varias ideas. Tengo varias ideas. Pero vamos a ver cómo es la cosa, diosa. Porque mira, yo estoy aquí y tú estás allá. ¿Ok? ¿Cómo sería? Porque yo sí lo voy a andar como Sorbo y Alcántara y el otro, el Funky. ¿Ok? Que tú gozando en Miami y yo llorando aquí en La Habana. No, 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 no. Yo tengo que ir para allá. Si hay que verte la crica debajo del agua que sea en la bahía. Y que... Voy para allá, voy para allá. Le metemos una remasterización a la canción esa de Mirta y Alfredito. ¿Sí? ¿Cuál? Siempre es igual. Y ahí entro yo. Tú te vas. Entiéndeme. Otra vez. Espérame. Que pronto volveré. La barra que linda tocando. Ah, podemos cuadrar, podemos cuadrar. Podemos cuadrar. Mira, pero eso sí. Guarda al perro. No, no, sí, sí, sí. Guarda al rey. Digo, al perro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro? Es que el rey y el perro tienen la misma cara. Pero que el perro no se pone camiseta. Ay, Dios mío. Bueno, caballero, tremenda controversia. ¿Puede controversia? No, tremenda controversia. Hay con eso de... De la diosa y del... El concierto de la diosa y todo eso. Tremenda controversia por lo de Tecachi. Bueno, salió Yomir. Yomir defendiendo a Tecachi. Tú sabes que Yomir, todo lo que sea, con trotadora... Ahí está. A mí que Yomir lo que está haciendo, buscando el featuring con Tecachi, cerruchándole el piso a... Bueno, mira, Yomir, Yomir, mira. Empieza a repartir pizza por todos los centros de Ana. Empieza a repartir pizza por... De paso, voy a pasar por allá para que me regalen cuatro. Oye, dice que el verdadero... Ese negocio, Yomir, es una clínica dental. No me jodas. Sí, porque dice que las pizzas están doradas. ¿Por qué muestran las pizzas? Te da una tarjetita de 10 pesos. Y es precio al cuento de Tentita. Ay, Yomir, ¿quién hizo el video de Tecachi ese, cabrero? ¿El de Tecachi? Sí, con el bien. Sí, yo creo que lo hizo Lilo Vilaplana. ¿El de Los Plantados? No, 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 chico. Es de ese, el de Los Plantados. Es pelo largo que parece un mosquetero. ¿Ese? Ese, yo creo que hizo... Porque mira, Tecachi estaba tirado ahí en un fanguero, como Bonco, ¿entiendes? Además que faltó que Bonco saliera ahí en el agua sucia, en esa hijera, con los dientes blancos. A mí también hay que regalarme. A mí también hay que regalarme. A mí también hay que regalarme. Lo hizo él. Acuérdate que esto empezó, esto empezó en un baño, en un gimnasio. Que le cayeron a palos y a patadas de gachi. Y ese es su modus operandi. Oye, verdad que así empiezan las películas de los plantados. Así empiezan las películas. Donde haya patadas y palos, esa película la hizo Lilo. Son prácticas de bateo las películas. Ese es su modus operandi. Sí, sí, sí. Rafael, ¿eh? A mí no hay quien me diga. A mí no hay quien me diga que... Bueno, hay críticos de cine. Claro, claro. Lilo, te quiero. La cañan. Richelieu. El mosquetero loco. Caballero, te gachi regala dinero. Sí, sí. Regala dinero, pero yo también regalo cosas. ¿Tú regalas? Y yo regalo... ¿Qué cosas? ¡Mani Cubano! ¡El que vos pina! ¡Mani Cubano! Mira, mira. Para la pura. Mira, el maní cubano, caballero, que lo puedes encontrar en todas las gasolineras y en todos los supermercados de Miami. Sí, sí, sí. Tu maní cubano. Tu maní rico y sano. Oye, tu maní cubano, caballero. Tu maní cubano. Ve para Miami. Mira, cuando se ponga duro, mételo en la batidora, en la ninja. Le echas a la tesa de la purada y hagas un buen batidón. ¡Mani, mi mamá! ¡Mani, mi mamá! Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No, 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 no. Este, este, este... Está bien. Este, este con ajogolí. Este es el que le gusta. Ya, mi mamá. Que sé que le gusta a Gustavo. Tu mamá tiene dientes para esto. Sí, yo se lo muero. Imagínate tú. Gracias. en todos los mercados y en todas las gasolineras habidas y por haber hablando de otra cosa caballero a mi me tocan los timbales porque esto me tiene tan cabrón quintanilla vieron a canel jugando pelota es buenisimo es que parecia que esta jugando taco no joda el tim malisimo ese esta muy barrigon ah no parece que se comio al kitchen que se comio al pinche que se comio a todo el mundo el barrigon ese no joda canel que te pasa el pueblo muriéndose de hambre la gente muriéndose de hambre aquí los niños sin zapatos para la escuela sin comida sin nada sin leche sin nada sin canel jugando pelota que es lo que tu estas celebrando canel yo he visto gente sin gas de verdad no 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 yo he visto gente déjame decirte una cosa pero a donde llego el canel este caballero jugando pelota con la partida de descarado eso no joda caballero no joda de verdad el tim acere el tim acere de mierda ese que le cayeron a palo a palo le cayeron esa gente vamos a ver chicos el imperio nos cayó a palo catorce a dos novios pero bueno rafael imagínate nuestro comandantico también jugado pelota yo lo que estoy es loco ya yo lo que estoy es loco ya por salir de aquí caballero refrescarme montarme en el tubo ya y irme para puntacana con puntacana que lindo tu cucu tan bello tu cucu yo lo encuentro tan bonito es rafael eso no es un merengue a ti que te importa quintanilla que te importa yo canto lo que me de la gana a mi yo canto porque si lo sea azul y yo para que me den otro papi puncana caballero puncana los mejores hoteles los mejores artistas tienen alerien tienen al chacal tienen al dj y 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 69 yo quiero mi limón mi limón ese era tu rafael ese eres tu rafael ese eres tu rafael que no soy yo 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 que yo no pido limón y y y